Como todos los lunes, también agradecemos que nos tome la llamada a nuestro colaborador, el analista José Alam Chávez, quien el día de hoy nos hablará sobre la toma de protesta de Evelyn Salgado Pineda como gobernadora de Guerrero. José, es un gusto tenerte esta mañana. Muy buenos días. Excelente inicio de semana para todos, Katia. Pues el viernes pasado rindió protesta Evelyn Salgado Pineda como nueva gobernadora de Guerrero y con ello se convirtió en la primera mujer que ocupará este cargo en una entidad de contratos sociales con muchos conflictos y donde, a decirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había un buen gobierno, refiriéndonos al mandatario saliente Héctor Astudillo Flores. Esto es muy importante en el contexto político, social y electoral del país porque era una entidad donde nunca había ganado una mujer, lo que se atribuía a que los estereotipos sugerían que había una gran población machista, rural y con rezagos donde impera la mano de los hombres. Claro, hay sectores que atribuyen el resultado electoral de Guerrero a dos elementos. En primer lugar, la figura de López Obrador y, por otro lado, el peso del senador Félix Salgado Macedonio, el papá de la ahora gobernadora, pero en la práctica los habitantes votaron por una mujer, es decir, por Evelyn Salgado. Además, sería también menospreciar el papel de Evelyn como mujer si en este espacio abono a dar por hecho sendos elementos. Por eso, al inicio señalo que lo ocurrido en aquella entidad vecina del Estado de México se debe analizar con mucho detenimiento porque, aun si escucháramos a quienes invocan las características que ya se descalificaron en este análisis, tendríamos que para las siguientes elecciones también es posible, entonces, que cualquier mujer ganará gobernadoras por el simple hecho de llevar consigo la marca López Obrador o un antecedente familiar. Ahora bien, si como dice el presidente de México, el PRIista Héctor Astudillo, hizo un buen gobierno, ¿por qué entonces no se garantizó la permanencia del PRI en el Ejecutivo? Más bien, Katia, lo que debe leerse de lo que ocurre en Guerrero es que ya no es cierto que los electores no están preparados para elegir a una mujer como gobernadora ni en entidades donde pudiera considerarse que las condiciones sociales y políticas observan con mejores ojos a los hombres. Y es que vienen elecciones en 2022, 2023 y 2024, donde se habla de posibles mujeres al frente de candidaturas en los diversos partidos políticos, Hidalgo, Estado de México, entre muchos otros, sin dejar de mencionar la asociación presidencial. En este futurismo llamó mucha atención precisamente la presencia de las mujeres en el discurso a que pronunció Evelyn Salgado durante su toma de protesta frente a gobernadores como Claudia Sheinman Pardo, de la Ciudad de México, y quien es considerada la favorita del presidente para el 2024. La gobernadora aseguró que es el tiempo de las mujeres y que su entidad está generando una revolución de las conciencias, rompiendo paradigmas y estereotipos. Guerrero está viviendo un renacer, una revolución de conciencias, un rompimiento de paradigmas y estereotipos. Está sacudiéndose. Gracias a todo el apoyo de ustedes, dijo Salgado Pineda a los habitantes de Sentirat. Finalmente, comentarte que esto es un llamado para quienes aún observan con menosprecio el tiempo de las mujeres, bajo cualquiera que sea la circunstancia de las nueve. Hasta ahí el comentario de esta semana, Katia. Te agradezco muchísimo, José Alam. Déjanos tus redes sociales para leerte a fondo. Claro, los invito a que me sigan en Twitter como arroba José Alam, en Instagram como José Alam Che, y en Facebook como José Alam Che de Jacobo, y Callejón Informativo. Pues te agradezco mucho que tengas una excelente semana y hasta el próximo lunes. Excelente semana para todos. Cuídate mucho ahí nuestro analista político con su intervención como cada semana.